¡Vamos, no! Pues imagínate, ¿no? Se dice el pecado más no el pecador, aunque a veces sí hay que decir el pecador. De repente, cuando ya es muy necesario, ¿no? Cuando es muy necesario, sí hay que decirlo, ni modo. Es parte de la vida. ¿Te ha pasado en la realidad? Sí, sí me ha pasado. ¿Cómo no? Oye, cuéntame. Yo creo que a todos, a ti también. Sí, claro. Sí, a todos. Según la necesidad de contar las cosas, pero que cuando te preguntan quién te dijo, mira, mejor no te comento, yo nada más te digo lo que pasó, me la pasaron así, tú sabes si lo crees o no. Para evitar problemas y para no involucrar a terceras personas y todo esto, pero para evitar problemas. Y también me ha pasado el otro lado que he tenido que decir, he tenido que comentar quién es el pecador, ni modo. Es muy complicado, ¿no? Este tema. Bastante, porque te puedes meter en problemas, ¿no? Sí es complicado, la verdad, mejor que no pase. Mejor que no pase. Y es justamente lo que vamos a ver en este capítulo, a ver qué tanta problemática existe y a ver hasta dónde llegan las consecuencias. Sí, está serio. Este programa está interesante y de verdad que se los recomiendo. Pues nada más, familia, para que ustedes vean, se queden bien picaditos y aprendan el mensaje positivo de todas estas cosas y sobre todo temas que van a aparecer. Porque no nada más el decir las cosas o no decirlas y quedarte callado, sino vienen otras más que se ven como adulterio. Ajá, como adulterio y como, pues ahora sí, lo que es la ambición, ¿no? Lo que la ambición te puede llevar a este problema y pues no saber zafarse de esto y como la inocencia también te pueden llevar a este tipo de problemas, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a picarlos, mi querida Frances, y gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias por invitarme. Yo feliz de estar aquí en El Dicho. Y también. El pecado más no el pecador. Y los invito a que vean este gran capítulo por las estrellas.